Importante que jóvenes elijan una carrera que les agrade Que no sea una carrera tradicional de familia Que sea algo que les guste para que la desarrollen con gusto Ya que una carrera en nivel superior es para toda la vida Elijan y elijan bien Esas fueron las palabras del Dr. Magdaleno Medina Noyola Bueno, a mi me parece que los chicos que se están graduando hoy Están concluyendo un ciclo para comenzar a su siguiente paso Que es escoger a lo que se van a dedicar Ya sea empezando otro ciclo de educación O optando por algún otro entrenamiento o trabajo A mi me parece que la primera cosa importante Para los chicos que se gradúan hoy Y todos los chicos en general Es de que se aseguren de tratar de hacer las cosas bien Como se los enseñan en su casa En la casa de cada uno de sus chicos Sus papás, sus abuelitos Se han enseñado a hacer las cosas bien hechas Este lugar, Ciudad Fernández Tiene esa característica A la gente le gusta ser bien hecha Y si hacen bien su trabajo En donde quiera que anden Eso va a ser una garantía de que les puede ir bien Y ya desde el punto de vista académico Pues eso se aplica también a su elección de su carrera Si van a estudiar alguna cosa El primer principio es de que sigan haciendo las cosas bien hechas Lo mejor que les sea posible Para que les abra siempre puertas Y en ese sentido deben hacer una buena elección De lo que van a hacer en el futuro Si van a estudiar una carrera universitaria o técnica Que se aseguren de hacer algo que les guste mucho También tomar en cuenta cuestiones De las posibilidades de ocupación Una vez que terminen su carrera Y ya que escojan Yo creo que ahorita tienen muchas opciones Tanto aquí en nuestra universidad El Tecnológico Superior Las diversas universidades locales O bien entrar directamente al ejercicio de algún oficio Este lugar tiene también la característica De tener estupendos agricultores Estupendos comerciantes Gente que con este nivel de educación Van a poder desempeñar esos oficios También con mucha calidad y con mucha pasión